Sí, por supuesto, y ahora ya que ayer se aperturó el paso, esperamos que la temporada estival ya, bueno, ayer vimos a muchos ahí esperando poder pasar, se reactive pronto, y que tengan esa seguridad de que pueden visitarnos en cualquier lugar, y que tanto carabineros, policía de investigaciones, el gobierno regional, hemos trabajado para poder entregar buenas cifras cuando termine el verano, y no tener que lamentar ningún hecho. También con televigilancia, con sistema de drones, y eso se suma al despliegue que hace la Armada con sus dos helicópteros para poder estar atentos a cualquier situación, y además estamos fomentando un verano seguro, hemos desarrollado unos flyers o documentación informativa que se le va a entregar a cada turista sanjuanino que cruce por el paso de tal manera que pueda tener todas las recomendaciones y a qué número llamar o acudir en caso de que ocurra alguna situación. ¿Y cuándo arranca y hasta cuándo se va a extender? El operativo se mantiene durante todo el verano, ya estamos en este mes de diciembre trabajando, nosotros esperamos que esté totalmente implementado en la primera quincena de diciembre, es decir, ya en las próximas semanas, y se mantiene durante toda la temporada de actividad hasta marzo. Por hoy estamos muy enfocados en poder fortalecer el trabajo de la pavimentación y de las mejoras al paso de Agua Negra, y respecto del túnel, para nosotros es un proyecto importante, es un proyecto regional emblemático, y tal como lo ha dicho nuestro embajador, es algo que vamos a estar trabajando también, son inversiones de gran envergadura, la situación económica mundial hoy día, este año no es fácil, es una inversión muy importante, sin embargo, sabemos que es una puerta a las oportunidades para la región de Gujimbo y para Zazpán.